Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la etapa 8 del Rally Dakar 2023 disputada ayer. Bueno, como sabemos, el madrileño Carlos Sainz Enamor fue sancionado luego de la etapa y pasó la victoria ni más ni menos que el francés nueve veces campeón mundial de rally Sebastián Loebi. Y bueno, como sabemos, el oriundo de Madrid, conocido como el matador, que se hizo con la victoria de una etapa bastante dominada, fue sancionado con cinco segundos de penalización y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, a pesar de las difíciles condiciones meteorológicas que hicieron que la etapa 6 y número 7 fueran modificadas y amenazaban a la reciente octava jornada, finalmente se pudo llevar a cabo como maratón y bueno, la etapa 8 de ayer se llevó a los pilotos a realizar el recorrido desde al Duwadimi de Vuelta a Riyadh en una etapa compuesta por 346 kilómetros cronometrados. Y bueno, Carlos Sainz logró ser quien se llevó la etapa, aunque luego fue, aunque posteriormente fue sancionado luego de los múltiples problemas que acumuló Audi en los recientes días. Y bueno, como sabemos, durante la etapa número 6, tanto el matador como Stefan Peterhansel sufrieron un gravísimo accidente que lo llevó a perder mucha hora y Peterhansel tuvo que abandonar y a Sainz tener que no terminar dicha jornada y de acumular una sanción que termina con sus opciones del rally. Y bueno, como sabemos, el matador que salía una hora más tarde que los primeros al tener que pararse a ayudar en el día de ayer a su compañero de equipo y perder bastante tiempo y logró liderar durante toda la etapa en cada uno de los puntos marcados. Y bueno, sin embargo, al haber ya terminado la jornada, el piloto madrileño fue sancionado con 5 minutos en su tiempo final por exceso de velocidad en un punto determinado de la especial y bueno, por esto Sainz terminó siendo tercero perdiendo la victoria de una etapa dominada por el mismo y bueno, Sebastián Loeb fue quien estuvo en la disputa con el piloto oficial de Audi por la victoria cruzando la meta con el mejor tiempo y teniendo que esperar la llegada de Sainz para corroborar que no había obtenido el triunfo y bueno, como sabemos, el piloto francés, nueve veces campeón mundial del World Rally Championship quedó a 1.29 de los españoles pero luego la sanción del matador logró hacerse con el triunfo de la reciente etapa y bueno, como sabemos, por otro lado, el piloto qatarí y último ganador del Rally Dakar Nasser Alatilla es quien tiene más de cara esta versión 2023 del Rally Dakar luego de los múltiples problemas de su contrincante y bueno, como sabemos, Nasser ahora posee una ventaja de más de una hora sobre el segundo clasificado, ventaja que pudo incluso aumentar hace un día y terminar la etapa a la tercera plaza y bueno, ayer no fue quien más arriesgó buscando no tener ningún problema y finalizando décimo cuarto pero hoy apretó un poco más para terminar tercero y bueno, la Tegan, quien es el compañero de escudería del qatarí y quien es segundo de la clasificación general terminó la especial en la cuarta plaza justo por detrás de sus compañeros y bueno, con esto el piloto qatarí consigue aumentar su ventaja a una hora a 3.36 la general y siendo así, ya se está acercando a ser el... y ya se está acercando ya a su quinto título en el Rally Dakarí y bueno, y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao a mi fuera, chao